Sonia, también de Tortuguero. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Yo he vivido más tiempo en el Caribe Sur, en Puerto Viejo, o en Manzanillo. Y estoy aquí representando a la parte de extensión cultural de la Universidad Estatal a distancia. Así es que muchas gracias y pues no les quito más rato. Voy a cantar unas cuantas canciones y me va a acompañar Graving. Un músico también de Limón, un músico de Guapiles. Un aplauso para él. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Camino casi bailando entre los cocotales y en este verde infinito, poco a poco resucito. ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Con mi gente yo comparto una sonrisa, un abrazo. Me alejo con las gaviotas y regreso entre las olas. ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Ok, estamos haciendo una prueba de sonido. Ya vamos a hacerla en serio. ¿Está saliendo afuera, sí? Ok. Camino casi bailando entre los cocotales y en este verde infinito, poco a poco resucito. Camino casi bailando entre los cocotales y en este verde infinito, poco a poco resucito. Camino casi bailando entre los cocotales y en este verde infinito, poco a poco resucito. Camino casi bailando entre los cocotales y en este verde infinito, poco a poco resucito. Me alejo con las gaviotas y regreso entre las olas. ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Y dice, ay, caray, qué rico que es caminar. Ay, caray, a la orilla del mar. ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Ay, la, 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 la En una noche de luna, le acarició las espumas. ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte, mi puerto viejo? Y el mar, que su poder dio más, pero en su viejo lamento. Escuché voces antiguas de África, de una negra antillana. ¿Cómo no habría de cantarte? Mi puerto viejo. ¿Nadie ande una batería cuadrada? ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta guitarra? ¿Está muy bien? ¿Una guitarrita en el compa? Uy, madre, pero eso no tiene para paja ¿Ah? ¿Qué? No, pero aquí me la juego ya Ahora sí, ahora sí, bueno, haga disculpar ahí la... Se tostó la batería de camino Amanece mi canto En esta selva torrencial Y me corre como un río El agua sobre mi piel Atrás ha quedado el mundo De cemento y de papel Tan cerca de las estrellas Esta noche vi llegar La paz que trae la lluvia A mi canto y a mi ser Osa, osa, osa Creí en el sol Y lluvia soy Cascada y mar Osa, osa, osa Buenos días Vos traías en tus manos La cascada al manantial En agua de las estrellas La sed de mi libertad Agua que se vuelve oleaje Donde salgan las ballenas Que son lobas en el mar Montañitas en el mar Que son lobas en el mar Montañitas en el mar Osa, osa, osa Sentí la paz Creí en el sol Y lluvia soy Osa, osa, osa Buenos días Bueno, esta es una canción Que está dedicada a Osa A la península de Osa Le puede meter rever a la voz Un poquito A ver si Ok Y esta canción Tiene que ver Un poco con esta zona de acá Porque un amigo mío Que se llama Popo Dada Escribió unos libros Acerca Unos poemas Dedicados a esta zona Y dice así uno Yo soy Guaiquí El misquito de Guigui El misquito de Guigui Del río vine a buscar aquí Algo que darte Ay, ya ouska Pronto tendré una vaca que iré por ti Por las noches el río traje tu voz Con las voces y voces que del día guardó Y estuvo la del pez, la del bote al remar La del agua al flujir por el canal En donde estás, piensas en mí Ay, ya bosca mi princesita de Guanuli Gracias, muchas gracias Bueno y esto que se llama Infame o Canalla Que fue una canción que grabé hace muchos años Por lo menos sonaba ahí en la culebra, ahí en Tortuguero Y dice así Te fuiste con otro Y me abandonaste Por otro cariño, por otros besos, por otra razón Mi error fue haberte amado Haberte amado tanto Ahora lo que me duele Lo que me duele tanto es tu pobre corazón Infame o Canalla Infame o Canalla ¿Qué importa ya? Tal vez con el tiempo Ese tu despecho Tenga mi perdón Cuando te marchaste Cuando te marchaste Me quedé tan solo Buscando en la noche Una respuesta a este mi dolor Pero esta mañana Pero esta mañana Abrí mi ventana Y siento que vuelvo Que vuelvo de nuevo De nuevo a vivir Infame o Canalla Infame o Canalla ¿Qué importa ya? Tal vez con el tiempo Ese tu despecho Tenga mi perdón Tenga mi perdón Gracias Muchas gracias Bueno y me voy con esta canción Que se llama Deja Ya Y es un llamado pues a A seguir apreciando lo que tenemos El paisaje, nuestra naturaleza Y saber administrar nosotros mismos Sino que no pegan a decir Quien la administra Deja ya de romper Los lazos que te unen A la tierra No sigas destruyendo El planeta no es tuyo Dime que harás Dime que harás Cuando el bosque no exista Con que cara le hablarás A los pequeños Como podrá beber Sin un río ¿Qué harás si los mares se pintan de negro? La tierra no es tuya Tú le perteneces La tierra no es tuya No, no te perteneces Deja ya de destruir Deja ya de destruir el planeta Cuanto tiempo habrá que esperar A que aprendas Que la tierra no, no te perteneces Que el planeta no, no te perteneces Deja de convertirlo todo en cementerio Donde pones tu huella Deja de casa Algo muerto ¿Qué harás si la tierra Sin su alimento? Si cada momento Que pasa en la vida Se acerca a la muerte Deja ya de destruir el planeta Cuanto tiempo habrá que esperar A que aprendas Que la tierra no, no te perteneces Que la tierra no, no te perteneces Abraza la tierra Caricia los mares Respira profundo los amaneceres Que el sol y la lluvia Fecunden los campos No, no te perteneces Deja ya de destruir el planeta Cuanto tiempo habrá que esperar A que aprendas Que la tierra no, no te perteneces Que el planeta no, no te perteneces Que la tierra no, no te perteneces Gracias Gracias Bueno vamos a cantar Puerto Viejo de nuevo Porque la primera estaba rayado el disco ¿Está bien? Y dice así Camino casi bailando Entre los cocotales Y en este verde infinito Poco a poco Resucito Como no habría de cantarte Mi Puerto Viejo Como no habría de cantarte Mi Puerto Viejo Con mi gente yo comparto Una sonrisa Una sonrisa Un abrazo Me alejo con las gaviotas Y regreso Entre las olas Como no habría de cantarte Mi Puerto Viejo Mi Puerto Viejo Como no habría de cantarte Mi Puerto Viejo Y dice Ay caray Que rico que es caminar Ay caray A la orilla del mar A la orilla del mar Ay la 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 Ay caray La 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 Lururundayare El verde de las palmeras Se enamoró de la playa Y en una noche de luna Se bebió Toda la espuma ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Y el verde de las palmeras se enamoró de la playa Y en una noche de luna se bebió toda la espuma ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Y el mar que supo de Dios más Pero en su viejo lamento Escuche voces antiguas de África ¿Cómo no habría de cantarte? ¿Cómo no habría de cantarte mi puerto viejo? Bueno, muchas gracias y nos vemos otra vez Mi puerto viejo Muchas gracias Gracias a Greivin por el acompañamiento Gracias Hasta luego Bueno, y este era el cantautor costarricense Luis Ángel Castro Otro aplauso para él Bueno, ya que el público lo pide Don Luis Ángel Nos está ofreciendo otra canción Así que un aplauso para Don Luis Ángel Y continuamos escuchándolo Con un enorme gusto Bueno, un calipsito A ver Oh, sí Vamos ahí Andan diciendo Que estás muy triste porque me voy Si no supiste Dale ternura a mi corazón Yo te di todo Leña pa'l fuego Fruta pasión Un jardincito De mariposa Tucán y amor Tú despreciaste Los frijolitos de mi sartén Mi serrecife Mi luna llena Mi calipso Ahora me marcho Porque esta vida Dios me la dio Para ser libre Y no el esclavo De un mal amor ¡Opa! La y la, la, la y la, la La y la, la, la Oye Y es que la vida Fue suficiente para encender Ese cariño que se merece nuestro querer Te di mi vida, mi sentimiento, mi besito Mis ojos siempre quisieron verte al amanecer Tú despreciaste lo frijolito de mi sartén Mis arrecifes, mi luna llena, mi calipso Ahora me marcho porque esta vida Dios me la dio Para ser libre y no el esclavo de un mal amor ¿Cómo es el mar? Me preguntó una niña, la niña de la montaña Ayer me preguntó y de qué color es Azul, blanco, turquesa y canta Mientras danza, canta y baila su canción Si lo miras bien y vas un poco adentro Verás a los pececitos Amarillo, violeta Un pulpito que oye Una luna traviesa Se mecen los corales Y mamá tortuga se acerca Se mecen los corales Y mamá tortuga se acerca Por eso es que hasta el Caribe Hoy me vine aquí a cantar No hay lugar como limón Limón es la tierra de la libertad No hay lugar como limón Limón es la tierra de la libertad No hay lugar como limón You go to San Jose You go to New York You go to Panama But your mind is right back on limón No hay lugar como limón Limón es la tierra de la libertad No hay lugar como limón Limón es la tierra de la libertad No hay lugar como limón Limón es la tierra de la libertad Muchas gracias Hasta siempre Nos vemos Gracias Bueno y este era don Luis Ángel Castro Así que un aplauso fuerte para él Y bueno de escuchar un poco el calipso también La música trova Nos vamos en directo de nuevo a la cancha principal Para observar a Herencia Criolla Directamente desde el cantón de Pocosí Orgullosamente de este cantón de Pocosí Viene Herencia Criolla Y vamos a seguir disfrutando más De la música folclórica costarricense Y del Valle Central también de nuestro país Ah y le doy el pase al compañero de Herencia Criolla por supuesto Gracias Bueno Nos han pedido que interpretemos algunas danzas norteñas o guanacastecas Así que vamos a bailar en primera instancia Fidela que era una canción que era bailada solo por mujeres Para mostrar su belleza y el colorido de su vestuario Para ver quién era la más bonita verdad Y cuál era la que se robaba más piropos de los muchachos de la comunidad Vamos a dejar a la chica de Herencia Criolla con nuestra pieza Fidela